¡Suscríbete al canal! Picando un poco subo la montaña, subo, 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 picando un poco Picando un poco subo la montaña, subo, 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 picando un poco Picando un poco subo la montaña, subo, 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 picando un poco Te inventaste una caja de canción Ves que ahora solamente estoy tratando, no quiero pensar en nada más Picando un poco subo la montaña, subo, 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 vaya mierda de canción Picando un poco subo la montaña, subo, 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 vaya mierda de canción Picando un poco subo la montaña, subo, 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 picando un poco Picando un poco, subo la montaña Sudo, subo, subo Picando un poco Picando un poco, subo la montaña Sudo, subo, subo Picando un poco Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, arriba 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 Picando un poco, subo la montaña Sudo, subo, subo Picando un poco Picando un poco, subo la montaña, subo, 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 vaya mierda de acción Picando un poco, subo la montaña, subo, 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 vaya mierda de acción Si alguien quiere criticarme, que me critique con la cara destapada Gracias a Dios, me dedico a hacer vídeos y no a la música Porque no tendría ni para comprar pan No good, ey Now I got all of these shows, but, shows, but, ok Now I'm the man in my whole hood, whole hood, damn, ey Think I'm doing pretty well, think I'm doing pretty well, pretty well I used to be of no good, no good, ey Now I got all of these shows booked, shows booked, ok